El IBEX ha cerrado con caídas del 0,87% y cediendo los 8.700 puntos en una sesión marcada por los resultados empresariales. Enagás, que ha rendido cuentas justo antes de la apertura del mercado, ganando un 10% hasta junio, ha sido el título que ha liderado las subidas junto a Colonial. En el otro lado del selectivo se han encontrado Solaria y Farmamar. En una jornada marcada por el mantenimiento de las previsiones de crecimiento por parte del FMI, el resto de bolsas europeas también han cerrado en rojo con caídas de entre el 0,3% y el 0,6%. Al otro lado del Atlántico, los inversores esperan los resultados de Apple, Microsoft y Alphabet, la matriz de Google, mientras los tres índices de Wall Street se encuentran con pérdidas.